Lo que vamos a hacer, llueva o no, es esta tarde un... Espera, lechazo castellano al curry con arroz. Arroz imperial basmati, es importante. Es muy imperial, muy importante, decíamos, porque cada plato tiene su tipo de arroz. Y yo le había pedido a Jesús que me hiciera un pollo al curry con arroz, ¿te acuerdas? Sí, lo he cambiado por el lechazo castellano, pero también me gusta. Efectivamente. Si te parece, vamos a decir todos los ingredientes que vamos a utilizar. Casi un sobrecito entero, ¿verdad? 400 gramos. Yo he puesto 400 porque básicamente es un plato de arroz con un poquito de lechazo y la salsa de curry. Plato único. Exacto, entonces le he puesto un poquito más generoso. Si no realmente con 300 gramos sería suficiente. Pero nosotros somos generosos. Somos generosos. Y ese arroz se come solo, si no ya lo verás. Buenísimo, ya lo hemos utilizado más veces aquí en cocina. Sí, 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 la verdad es que me encanta. Sobre todo si queremos hacer alguna receta un poco más exótica, más oriental. Este es el ideal. Bueno, vamos a lo nuestro. Necesitamos para hacer la salsa de curry, cebolla bien picadita, ajo, nata líquida, tomate. Aquí tenemos caldo de carne, un poquito de maicena para engordar un poquito la salsa. O sea, recuerdas que eso nos permite que nos quede más rica. El curry, lógicamente, sal y pimienta. Y el lechazo. Pero para el arroz, para la salsa simplemente necesitamos esto que hay aquí. El arroz, ¿qué hemos hecho? Este arroz además el fabricante nos lo dice. Antes de la cocción, enjuagar con agua el arroz dos o tres veces para quitarle el exceso de almidón. Efectivamente, yo simplemente con una vez, yo creo que con una vez es suficiente. Tenerle un poquito y lavarle una vez. Además, mira qué sueltecito queda, ¿verdad? Claro, es que precisamente es para eso, para que luego nos quede suelto. Si no le quitamos el almidón, el almidón nos queda apelmazado. ¿Vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es el agua a cocer. Hemos visto que ya está cociendo, le hemos puesto un poquito de sal y le incorporamos. Ojo, este arroz necesita solamente 12 minutos de cocción. Eso es importante. No hace falta que me lo digas, que lo leo aquí. Lo pone ahí, lo pone ahí, sí, sí. Es que luego decimos, es que se nos ha pasado el arroz o que no nos ha quedado mal. Si hacemos lo que nos dice el fabricante, nos va a salir perfecto. Entonces, hemos dicho, en el momento que empiece a hervir, 12 minutitos, una vez que hemos refrescado el arroz. Además, mira, hablaban aquí los tertulianos de países, de destinos. Pues yo estoy viendo el origen de este arroz, que es India y Pakistán. Recién llegadito de oriente. El arroz de los reyes. Ahora ponemos un poquito de aceite, un poquito, bueno, dos cucharadas abundantes de aceite. La cebolla y el ajo que tenemos por aquí, el ajo picadito. Lo que tenemos que hacer, esto es para la salsa de curry, ¿vale? Porque el lechazo le vamos a freír simplemente con una gotita de aceite aquí. Que me gusta a mí la salsa de curry. A mí me encanta, a mí el curry, hombre. Con el pollo le va muy bien, pero con el lechazo queda... Pues fíjate, no lo he probado yo con el lechazo. En este caso, mira, hemos utilizado una pierna. Lo hemos deshuesado y mira qué pinta tiene. Fíjate qué pinta tiene. Perfecta. Esto lo salpimentamos. Ahí. Y esto ya te he comentado que lo vamos a hacer aparte, a freírlo con un poquito de aceite, aparte. Y esto simplemente va a ir encima del arroz. Ojo que no hemos puesto el chivato. ¡Muy, importante! 12 minutos, que es importante. Ahí está, vale. Bueno, a lo mejor pon 11 o 10, porque seguro que un par de minutillos hemos estado tú y yo hablando que se nos da fenomenal. Sí, 10 minutos, 10, 10, exacto, con 10, 12, 11, por ahí. Vale, esto tiene que estar bien pochado, un poquito más, muévelo bien. Necesitaríamos un poquito más de tiempo, ¿vale? Para que nos quede más, pero en este caso lo vamos a acelerar un poco. Sí. ¿Y qué le vamos a poner? Pues el tomate. Échalo. El tomatito. Y que se fijen bien, además, en esta salsa, porque pueden hacer con ella muchos platos. Claro, es una salsa de curry, hay infinidad de formas de hacer la salsa de curry. A mí me gusta esta porque va muy acebollada. Y sobre todo para platos con carne le va muy bien. ¿Ahí lo tenemos? Sí. Vamos a poner un poquito de maicena. En este caso, fíjate, es una receta que lo pueden tomar los celíacos, es importante. Sí, avisa, porque además cada vez hay más. No estamos poniendo productos que lo pueden tomar. Esto es una harina de maíz, ¿vale? Simplemente también hay que fijarse en los ingredientes, ¿verdad? Claro. En las bolsas ya te pones si es apto o no es apto. Claro, sobre todo cuando estamos trabajando en casa. En los restaurantes hay que tener un poco más de cuidado por un motivo que es la contaminación cruzada. Es decir, tú puedes tener productos que no tengan gluten, pero ¿qué ocurre? Que si en una tabla como esta, para que te hagas una idea, tú has cortado pan, por ejemplo, aunque la hayas limpiado un poquito así y luego manipules ahí el producto, ahí puede haber trazas de gluten. Pero en una casa, sobre todo las personas que son agrícitas al gluten, ellos ya saben cómo manipular. Bueno, hemos dicho que salpimentar. Hemos puesto pimienta y le ponemos un poquito de sal. ¿Para nuestra salsa, algo más? Sí, ahí le tenemos que poner el caldo. Un caldito de carne. Vamos a poner el curry también. Quizás se hubiera sido mejor primero el curry y después la salsa, pero tampoco me va a pasar nada. Venga, un poquito. En casa, si quieran que experimenten. Que lo hagan un día echando primero el curry. Vale, vale, perfecto. Y otro primero, la salsa. Además el olor del curry, qué rico. Me encanta. Qué rico, qué rico, qué rico. Muevelo un poco. ¿Cómo me gusta todo este tipo de cocina? De todas maneras, mira, Esther, creo que ya lo hemos hecho alguna vez, pero esto es una lástima que no lo puedan oler. Huele el arroz este. Es una pasada, es que es una pasada. Es que ya de por sí este arroz no necesita nada. De hecho, al hervirlo ya está desprendiendo todo el aroma. Claro, que sí que vamos a hacer una cosa, fíjate, que es interesante. Vamos a taparle, ¿para qué? Para conseguir que se vayan los menos aromas posibles. Ahí le tapamos mejor, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Pues yo, fenomenal. Venga, pues entonces vamos a poner la nata. Y hay que dejarlo ahora que reduzca un poquito. Si nos gusta un poquito más ligera la salsa, le vamos a incorporar un poquito más de caldo. Si le ponemos más nata o le ponemos un poquito de maicena, se nos va a reducir más. Y el tomate yo creo que con este va a ser suficiente. Ahí está. Vamos a ponerle un poquito de pimienta también. Alegría. Sí, un poquito de pimienta le va muy bien. Que nos gusta a nosotros. Y un poquito de sal que no lo hemos puesto. Que los platos luego sepan muy sabrosos. Este tipo de platos tiene que ser sabrosos. Claro. Además, os vamos a contar, estábamos Jesús y yo recordando, decíamos, este arroz además venía ligado a una leyenda. Ahí, ahí. Y en donde se ha ido yo corriendo a la redacción y me he sacado la leyenda. Ahora, dice, cuenta la leyenda que este arroz nació del alma de una doncella tan hermosa que enamoró al propio Siva. Y solo puede, por eso, explicar su deliciosa fragancia y exquisita forma. Está bonito, está bonito. Está bonito, está bonito. Y sabroso, que es lo más importante. Porque en la sección de cocina, aunque esté bonito, pero si no está sabroso... No, pero este arroz, sinceramente, es una... Cumple los dos requisitos. Es una delicia. Fíjate. Venga, aquí lo podemos ver. Vamos a explicarles un poco lo que hemos hecho. Sí. El arroz, lo hemos dicho, 12 minutos en el momento que empieza a hervir y bajándolo un poquito de potencia al fuego. Así lo estamos manteniendo caliente. Porque ahora vamos a... Y fíjate la forma, si pueden verlo. Nos encanta. Queda suelto, suelto, suelto. Lo hemos quitado el exceso de almidón, nada, un poquitín solo, ¿eh? Tampoco mucho. Antes de cocerlo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues bien sencillo. Vamos a ponerlo... A ver, espérate, que lo ponemos por aquí. Una cama de arroz. A ver, ahí. Encima pondremos el lechazo que ves, que está churruscadito. ¿Has visto? Le hemos churruscad un poquito para que nos quede crujiente el lechazo, ¿eh? Hemos puesto lechazo, una pierna trasera deshuesada para no encontrarnos... Fíjate, con 400 gramos de arroz, fíjate el volumen que ha cogido. 400 gramos, ¿eh? O sea que... Lo que decías, que para cuatro personas o más. Más, sí, sí. Yo ahí veo más que para cuatro personas. Pero bueno. Hombre, te digo una cosa. O sea, como te gusta este arroz, te va a costar dejar de comer arroz. Y dicen que es bueno para el curry y también para guarniciones. Para guarniciones y sobre todo, todo tipo de recetas. Espera, primero, a ver, que voy a coger esto. Mejor, ahí. Y lo vamos a poner por encima. A ver. Vamos a dejar espacio. Fíjate que receta más sencilla. Estamos también interesantes. Con productos de Castilla y León. Con productos de Castilla y León. Estamos poniendo el lechacito de aquí de Castilla. Fíjate que pinta tiene más rica. Podemos hacer una cosa, si queremos que sea más cómodo. Con esto hacemos unas brochetitas. Ah, pues fíjate, sí. Pues nos resulta mucho más cómodo. Pero vamos, a mí, así yo creo que está que te mueres. Ahí estamos. La salsa, ¿qué hemos hecho de la salsa de curry? Hemos puesto la cebolla picadita, el ajo bien picadito también. Lo hemos pochado, que ya te he comentado que necesitaba más tiempo de cocción. Sí, la cebolla, que no estaba del todo, pero en caso así que les da tiempo a hacerlo despacito. Hacerlo lo más despacio posible para que la cebolla quede muy pochada. Y aquí está nuestra salsita. Y esta es la salsita de curry que hemos preparado con el tomate, un poquito de nata. La hemos puesto para engordarlo harina de maíz, que hemos comentado que así lo pueden tomar los celíacos. Y lo hemos reducido con un poquito de caldo de carne y el tomate. No lo pueden oler, pero nosotros sí, y huele delicioso. Ya llegará el olor, ya llegará el olor. Ya, ya, ya. Entonces, ahora es cuestión de ponerlo por encima. Fíjate. Una opción, otra opción es poner una salserita aparte y que se vayan sirviendo. Pero, ¿qué ocurre? A mí me gusta así porque la mezcla luego con el arroz, el lechacito y la salsa es una delicia. Es un plato que además tampoco es un plato caro. Fíjate que con 400 gramos de arroz, esto en teoría pueden comer 6 personas, ojo. Si le ponemos justo el medio kilo, que es lo que viene en los paquetitos, 6 personas con una pierna de lechazo, o podemos coger falda. Y plato único además. Claro, que no queremos encarecerle un poco. En vez de una pierna, cogemos la falda de lechazo, que es un poco más baratita. Y la salsa y el arroz. ¿Sabes lo mejor? Que nosotros lo hemos hecho a tiempo real, no se tarda más. Hemos estado, nada, media horita más o menos, aproximadamente media horita, porque es que el arroz, que es lo que en teoría suele tardar más, este arroz necesita... 10 minutos, como mucho los 12 que hemos usado nosotros. 12 minutos, perdónenme que le vamos a poner un poquito de hierba, que esto es simplemente para decorar, porque la verdad es que ya aroma tiene más que suficiente. Entre el aroma del arroz, el aroma de nuestra salsa. Yo es que lo de la nariz es algo que me devuelvo. Estoy todo el día con la nariz, oliendo las cosas. Ahí, un poquito de verde y nada más, sin más pamplinas, sin más historias. Y perfecto. Recomendamos este tipo de arroz, ¿para qué? Para recetas. Las recetas, que nos queremos una receta exótica oriental, perfecto, que queremos combinar con productos de la tierra, ya lo han visto, perfecto también. Y si no, solo, solo como guarnición, es una delicia. Y si no, al curry, que a mí me gusta. Curry, curry, qué rico, qué rico. Volvemos a nada.